Este complejo se encuentra en la isla de Providenciales y cuenta con 132 metros de playa privada en la bahía de Grace. Podrá practicar snorkel en el hermoso arrecife de coral de la playa. Todas las habitaciones del Bimsong Resort presentan una decoración en relajantes tonos neutros e incluyen conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. El resort Bimsong dispone de una gran piscina al aire libre con vistas al océano. Se ofrece alquiler de kayaks o hidropedales para utilizar en la playa. El establecimiento alberga un spa que ofrece masajes y tratamientos faciales. El Jojos Café se encuentra en el establecimiento y sirve platos saludables en un ambiente informal para el desayuno, el almuerzo y la cena. El complejo deportivo de Graceway se encuentra a 1,5 kilómetros del complejo. El Aeropuerto Internacional de Providenciales está a 6,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.